La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa reveló que el coronel José Rodríguez Pérez ordenó la ejecución de seis de los 43 normalistas desaparecidos. Hay la información corroborada también con llamadas al teléfono de emergencia 089, donde se acredita que presuntamente seis de los estudiantes de los 43 desaparecidos estuvieron retenidos durante varios días y con vida en una, lo que llaman la bodega vieja, y de ahí fueron entregados al coronel, como vienen los testimonios, quien se hizo cargo de estos muchachos. Se presume que seis de los estudiantes se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez. Se confirma la identificación de tres de los 43 estudiantes desaparecidos, que no hay indicio alguno, también lamentablemente, de que los estudiantes se encuentren con vida y que por el contrario todos los testimonios y evidencias dan cuenta de que fueron arteramente ultimados y desaparecidos. Gracias. 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 Gracias.